Referencias, easter eggs, para los noobs también conocido como Ay se copiaron de tal serio película, tengo arena en los calzones Pero por lo general, se usan estos porque los creadores son fanáticos y quieren rendir tributo a cosas que les gustan Así como yo a veces hago referencias a la tibiezo calentitud de cierto otro youtuber tibiecito porque lo amo en secreto Y por eso hoy lo tenemos aquí, así es señores, con ustedes tibiecito cincuenta mil What? Bueno, no soy ni tibiecito cincuenta mil, ni frío diez mil, ni nada de eso Pero yo soy Franco Zamedi, el canal Ocurrencia TV y estoy muy agradecido por esta invitación amigo Medichistez Y estoy seguro de que nos lo vamos a pasar muy bien en este video Bueno, bueno, es que no teníamos presupuesto para él, cobra mucho, pero incluso este está mejor, está más sensualón Yo lo sé, yo lo sé, yo sé que soy sensual, pero tranquilízate amigo Medichistez, hay niños presentes Es así que con mi amigo Franco de Ocurrencia TV, hoy les mostraremos 11 referencias o easter eggs que pueden encontrar en las series de Ben 10 Empe-zamos Empecemos con el reboot El episodio Animal Farm En primera es una gran referencia a la obra literaria Rebelión en la Granja La cual en inglés se conoce como Animal Farm de George Orwell Una novela en donde los animales se rebelan y son quienes manejan la granja Interesante ya que incluso el nombre del cerdo protagonista, Napoleón, es el nombre del cerdo que aparece en el capítulo ¿Quién diría que el reboot, el reboot, tenga referencias así de... eruditas? Los episodios en el sistema Nur tienen muchas referencias a la cultura pop del terror Victoria, una niña que aparece enamorada de Ben, es una referencia por su nombre a Victor Frankenstein E incluso imitan una escena en la que está la niña con el monstruo dándole una flor Y hablando de niños, en una referencia a la película del resplandor Vemos a dos niñas Ectonurit, las cuales son una clara referencia a las icónicas gemelas que aparecen en la película de Stanley Kubrick Mad Ben Este brother es una gran referencia ¿Por qué creen que se llama Mad Ben? ¿Porque está loco? ¿Porque está enojado? No Obviamente es por la franquicia de Mad Max Su apariencia, nombre, incluso toda la dimensión en la cual todo es desértico y steampunk Viene de la franquicia de Mad Max Incluso toman la idea de que el agua escasea y Ben es el encargado de darle el agua a todo el mundo Algo así como en Mad Max, a diferencia de que el protagonista en Mad Max es la buena persona Y el malo es otro, pero esta vez la mezclaron Aquí también es algo interesante, ya que la aparición de Mad Ben fue algo así como casi profética Porque el año siguiente del The Mood de Mad Ben se estrena la película de Mad Max Fury Road La cual regresó a la franquicia a boca de todos ¿Coincidencia? Probablemente que sí Algunos de los easter eggs más conocidos han sido los que tienen referencias a otros shows de Cartoon Network Es así que hemos visto a los mismísimos Baca y Pollito como aliens en el episodio Tienda 23 Y a un alien de Gran Nariz quien se parece mucho a Billy del dúo Billy Mandy Lo cual es extraño porque primero lo vemos como amigo del hijo de Ben, Ken y luego en una reunión de villanos ¿Qué nos ocultas Billy? El popular episodio censurado entre comillas El secreto de dos santos tiene muchas referencias interesantes a otra serie de películas Indiana Jones ¿Será que el episodio en sí es como la franquicia Sobre la búsqueda de una antigua reliquia y esas cosas? Además que vemos a Kai recrear la famosa escena de Indiana Jones Obteniendo el ídolo de oro, cambiándolo por una bolsa de arena y ruca atrás mirando También como en la película, aparte de las trampas Y esencia en general Charm Caster, una de las villanas más icónicas de la serie Quiso volverse más única y detergente a Ariel Antimanchas Volviéndose uno de los personajes y villanos más icónicos del cine Así es que terminó transformándose en un dragón muy al estilo de Angelina Jolie Interpretando a Maléfica No sería raro ver a las únicas y detergentes usar a Charm Caster como la nueva Harley Quinn ¿Mi villano favorito del reboot? Quizás lo saben, quizás no, quizás... ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no piensan en lo que me gusta, malditos? Pues es Lorde Sibel Un villano quien tiene como poder el manejar el sonido para diferentes cosas Y con su casco con luces que cambian para demostrar sus emociones Y su uso de la música electro es una clarísima referencia del dúo de música Daft Punk Solo que sin un negrito que les cante Yo quería el negrito Y ahora vamos con un clásico En el episodio de Navidad de la primera serie Podemos ver a tres niños que extrañamente se parecen a ciertos personajes del anime Naruto Este fue uno de los primeros easter eggs que se vio en toda la serie Y probablemente ya lo sabían Pero igual lo queríamos decir porque... YOLO Siguiendo con las referencias dentro del reboot Porque sí, es lo más nuevo y pues A la gente le gusta escuchar del reboot para burlarse Qué malos son Pues el episodio de Ring Leader El amo del ring Es en el cual casi todo fue una gran referencia a las películas de Rocky Incluso Gwen imitó en vestimenta y forma de hablar al entrenador De Rocky Con la diferencia de que Ben no termina amagullado y gritando ¡Es weón! ¡Es weón! ¡Es weón! La gente que ve a Rocky entenderá Y ahora una gran referencia, literalmente Muy grande como tal es una referencia enorme a Ultraman Ambos son grandes personajes heroicos, blanco y rojo E incluso ambos lanzan rayos láser de la misma forma Pero la referencia más interesante está en que el nombre de su especie, Toku Star Está basado en la palabra japonesa Tokusatsu En la que se usa una gran cantidad de efectos especiales En los que destacan las series de Ultraman, Super Sentai o Kamen Rider Y por último En una referencia que ha pasado un tanto desapercibida por algunos En el episodio El Tifón Devorador En donde conocemos a dos agentes llamados Bryson y Locke Quienes son una clara referencia de Mulder y Scully Agentes de los expedientes secretos X ¡Túúúúú! Ah no, es Doctor Who Quienes al igual que los que aparecen en la serie Son dos Y pues Se parecen mucho, ¿a poco no, carnal? Y eso fue todo por ahora Muchísimas gracias Aún existen Muchas otras referencias e easter eggs en la serie Así que Probablemente podamos hacer un segundo video del tema Si es que eso quieren Y si es que eso quieren Vamos a hacer algo Lleguemos primero a 5 mil likes en este video A 5 mil es muy poco 6 mil likes en este video Logremos 6 mil likes en este video Y más importante aún Vayan a chequear el canal de Franco Ocurrense TV Tiene cosas interesantes ¿Qué tienes en tu canal, Frankyux? Muchas cosas ¡Woo! Ok, ok, eso ya pasó de moda Pues Principalmente Pueden encontrar muchas curiosidades Acerca de sus shows favoritos De películas Y de cualquier cosa que pidan Porque también tenemos un grupo en Facebook Donde pueden votar Y elegir el siguiente video Así que Visítenme en Ocurrense TV Les aseguro que no se van a arrepentir Así que Pues Vayan Chequean el canal de Franco Y que llegue a los 55 mil suscriptores Cuando llegue a 55 mil suscriptores Y ustedes ya hayan comentado abajo Que otras referencias han encontrado Haremos otro video ¿A poco no? Sí que chido Va a salir todo acá Bien sabroso Bien suquis truquis Así que Vayan Suscríbanse al canal Se los dejo En la i de arriba Se los dejo en la descripción abajo Y al final En las pequeñas Etiquetas Que aparecen al final del video Esas vainas Háganle click Ustedes Háganle click Y suscríbanse Que hay contenido variado Para todo el mundo En serio En su canal Está bien chido Sí claro que sí Si llegamos a los 55 mil Yo también hago un video especial Y con el tío Medi Sí como no ¿A poco no carnal? Y en serio Muchísimas gracias Medi Por esta invitación Es un honor para mí Estar en tu canal de nuevo Y que chido Me parece súper excelente Que estés a punto De llegar a los 100 mil suscriptores Crecen tan rápido Y ustedes no dejen De suscribirse Y de compartir los videos De Medi chistes Porque están muy chidos Y pues esperemos Que pronto llegues a los 100 mil Para hacer una gran party En todo el mundo Muchas gracias de nuevo Este solo es el primer video Para celebrar los 100 mil Franco está en el pasado Y por eso cree que aún no llegamos Ya llegamos Franco Ya llegamos Sí se pudo Sí se pudo Reddit Sí se pudo Y nos vemos la próxima vez Que sea hora de ser La hora de ser Es tu turno ¿De ser qué? Ah sí De ser héroe Bye Sistema planetario Sistema planetario En marcha Es marcha Sistema planetario Sistema planetario